¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a este video, donde vamos a conocer 30 Curiosidades de Monstruos vs. Animes. Esta es una película de Dreamworks Animation, que se estrenó el 27 de Marzo del 2009, y la misma contó con un presupuesto de 175 millones de dólares y logró recaudar más de 380 millones. La dirección de la cinta estuvo a cargo de Conrad Vernon y Rob Letterman, que también han sido directores de otras cintas del estudio como Shrek 2, Madagascar 3, Los Caminos de Madagascar por parte de Vernon y El Espantatiburones por parte de Letterman. El título de la película era originariamente Rex Havu. Después de que uno de los principales fuera suprimido, Director Fruitschel fue el título hasta llegar al que todos conocemos. La voz de Susan fue hecha por Reese Witherspoon, quien también prestó su voz para Rosita en sí. La película fue la primera película de animación hecha por computadora en ser producida directamente en un formato 3D estereoscópico, en vez de convertirse en 3D después de la terminación. Esto sumó 15 millones de dólares para el presupuesto de la película. La película fue programada para su lanzamiento en mayo de 2009, pero la fecha de lanzamiento se anticipó al 27 de marzo de 2009 para evitar la competencia con Avatar de James Cameron. Las dos primeras escenas sin completarse fueron Primer Contacto y Cuarto de Guerra. Estas escenas cambiaron muy poco desde su primer borrador hasta su versión final. La lucha final de la película ha sido la que más ha evolucionado a lo largo de toda la producción. Según se estima, si la película hubiera tenido que producirse con un solo ordenador, esto hubiese tardado en acabarse completamente 4071 años. El co-director de Monstruos vs. Aliens, Conrad Vernon, ha puesto las voces de Mason, el chimpancé, en las películas de Madaskar y la del Hombre Jengigre en la saga de Joel. René Silwiger y John Krasinski hacen un cameo doblando las voces de Katie y Kutbert, la pareja que presencia la llegada del robot. El personaje de Bob fue uno de los más complicados de realizarse, ya que contaba con más de 12.000 burbujas dentro de su cuerpo. Originalmente, Susan terminaría la película volviendo a su estatura normal. Sin embargo, se decidió, después de una proyección, que era más divertido y satisfactorio mantener a Susan con sus superpoderes y como parte del equipo de Monstruos. Si calculamos la cantidad de personas que trabajaron en la película, incluyendo los actores de voz, el resultado sería de 600.000 personas, contando entre 580 el equipo de rodaje, 9 postproducción y 12 de reparto. La cinta estuvo en proceso de producción durante 4 años, ya que fue desde 2005 hasta 2009. En su primer fin de semana de estreno, la película llegó al número 1, recaudando 59.3 millones de dólares en 4.104 salas de cine, y de ese total la película recaudó un estimado de 5.2 millones en los cines IMAX, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de Moon IMAX, detrás de Batman, El Caballero de la Noche y Wedgeman. A nivel mundial, es la tercera película animada más taquillera de 2009, con una recaudación total de más de 380 millones de dólares. Jeffrey Katzenberg, fundador de DreamWorks, anunció que Nickelodeon tenía propuesta una serie de animación basada en la película Monstruos de sus años. Este fue el tercer contrato que hacen con DreamWorks, siendo el primero los pinuinos de Madagascar, y el segundo Kung Fu Panda la leyenda de Poe. Su estreno fue el 23 de marzo de 2013. El equipo utilizó 4 tipos diferentes de gafas en 3D durante toda la producción. Originalmente, Galaxer iba a ser llamado Galáctico, e iba a ser una mujer. Su sexo fue cambiado a masculino, cuando se supo que en Madagascar 2, estrenada 6 meses antes, tenía una villana mujer también, y la producción tampoco quería ser redundante. El director Conrad Vernon participó doblando la voz de la mamá de Derek, y Chris Miller, el director de Jack III, es el comandante John. La música para la película fue compuesta por Henry Jackman, quien también compuso la banda sonora para Ralph, El Demoledor y Grandes Héroes. A pesar de que la cinta recibió críticas mayoritariamente positivas, no fue nominada a los premios Oscars, que dieron finalmente como ganadora a A.P., la cinta de animación de Pixar. En Modesto, California. Supernova, esto es Red Dwarf. En realidad tenemos uno. Code Nimoy. Repito, Code Nimoy. El código Nimoy al principio de la película, hace alusión al celebrador de Star Trek, Leonard Nimoy, que en la serie hacía el papel de Sonora Spock. La canción con la que el presidente intenta comunicarse con el robot, es Axel F. de Crazy Frog. Uno de los cohetes que la armada lanza, tiene la leyenda E.T. Vete a casa, haciendo referencia a la famosa cinta de Steven Spielberg. Insectosaurio fue inspirado en Godzilla. El equipo se inspiró en el monstruo y decidió asemejar el origen de su personaje con el del gigante asiático. El nombre de la caja de Pixar, The North End, que aparece cuando el Dr. Cucaracha está realizando sus experimentos, realmente existe y se encuentra en la localidad de Elizabeth, en el estado de Nueva Jersey. La taberna que vemos cuando Susan corre del robot, es una parodia a Will Stubber, que es una taberna muy reconocida en Tufnel, Canadá. Cuando Susan se golpea la cabeza al volver a Modesto, se hace alusión a la famosa escena de Star Wars, cuando a uno de los Stormtroopers le sucede lo mismo. Pero en aquella ocasión fue por error. Luego del estreno de la película, se estrenaron tres cortos que secundaron a lo ocurrido en la misma. Los productores de DreamWorks señalaron que la secuela es algo lejana, debido al poco éxito que tuvo la cinta en taquilla, aunque recuperó su inversión, ya que los productores esperaban mejores resultados. Y contame, ¿te hubiese gustado una secuela? ¿Qué opinas de los cortos? Antes de irme le quiero enviar un gran saludo a mi amigo Nefi Efraín Avalos Landeo. Si querés que te salude, pedímelo en los comentarios. Muchas gracias por ver, suscríbete al canal y activá la campanita, y no te pierdas el resto de mis videos. Gracias por ver y chao.